Hola, mi nombre es María Paula Arroyave, todo el mundo me conoce como Mapa Roche, tengo 27 años, soy actriz y bailarina de twerk, llegué al proyecto porque Franco ya me había contactado para uno de sus videos y el año pasado fue como juntémonos, quiero hacer un concierto con circo y muchas bailarinas y mucha gozadera y yo dije bueno dale de una y fue gracias también a la ventana circo. Tienen que venir a este espectáculo porque van a tener un shot de adrenalina para salir no solo de fiesta sino para empezar a bailar aquí mismo en el teatro. Hola, mi nombre es Jen Maldonado, yo soy bailarina de pole dance y bailarina de varios géneros hace 8 años. Bueno, también llegué aquí por la ventana circo gracias a Erika, gracias a Franco, he realizado otras actividades con estas chicas y pues ha sido un grupo increíble. No se pueden perder este espectáculo porque somos artistas increíbles pero además hay danza, hay circo, hay música y hay de todo. Mi nombre es Viviana Jordán, tengo 28 años y soy artista circense hace 7 años, ya también había trabajado al igual que Mapa Roche en unos videos de Franco y pues también fui contactada gracias a Franco y a Erika de la ventana y bueno aquí estamos bailando con estas chicas. No se pueden perder este espectáculo porque está lleno de fuego, de adrenalina, de chicas bailando de pura calle y de música. Hola, hola, yo soy Dana Lemur, bueno tengo 25 años, soy gran parte de la coreógrafa de Tu Tranquilo. Llegué a Tu Tranquilo gracias a Franco, nos contactó gracias a Erika en la ventana circo. No se pueden perder Tu Tranquilo porque ustedes nunca han visto un espectáculo como este. Se van a sorprender, se van a poner súper alegres y van a tener un súper carisma al igual que nosotros. No se lo pueden perder y aquí los esperamos toda esta temporada. Bueno, esto fue un proceso loco, ¿no? Un poco intenso porque bueno, Franco 24-7 viene, me cuenta la idea, me dice bueno quiero hacer esto y yo quedé un poco como yo nunca he hecho esto. Así que bueno, me pareció interesante el reto, empecé a escuchar toda la música, me gustó, me contagió de una, me conectó con alegría, como con gozadera, yo dije esto le hace falta a la gente y ahí empezamos a ver cuál era el combo que necesitaba el espectáculo. Con muchos ya había trabajado en otros espectáculos con la ventana, con otros por primera vez, por ejemplo, nos conocemos como es el caso de Mackie Raff y La Gaitana, unos músicos también impresionantes, raperos que están poniendo también el alma a la música de Franco para que suene bomba, confiar en la dirección pues es una fortuna para mí porque hace que el material se pueda cocinar y darle el toque que se necesita desde afuera y pues agradezco a los artistas su confianza también en creer en eso que estábamos queriendo armar entre todos. Bueno, esto ha sido un reto no solo para Aleja Borrero con Casa E, sino para todos los que tenemos escenarios, volver a abrirlos y volver a conquistar al espectador y traerlos y decirles no pasa nada si nos encontramos en vivo, no va a pasar nada malo, todo va a ser bueno. Así que ha sido un trabajo duro que sin duda agradecemos a Casa E Borrero y al Teatro Arlequín por abrirnos sus puertas, ¿cierto? Y yo creo que todos los artistas lo necesitamos, ¿no? ¿Qué dice Mackie? Sí, no, es que ese encierro para un artista es tremendo no poder dedicar su arte al público y encerrarse, eso ha sido duro, duro. ¿Y a ti cómo te pegó, Juanita? Bueno, me pegó como un reto y algo que tocaba atravesar, saliendo de esa temporada difícil me siento ya como más poderosa y estoy feliz que ustedes públicos nos puedan acompañar los jueves y los viernes en Casa E Borrero, a partir de hoy los esperamos desde ya y para que compartan con nosotros y volvamos a tener la alegría del espectáculo en vivo, la esperanza y el amor porque todo se puede. Así es, acá es la cita en Casa E Borrero en el Teatro Arlequín, desde el 24 de abril hasta el 31 de marzo, jueves y viernes a las 8 de la noche porque tú tranquilo.